Míralo más a esta huacharaca Saludos para mi hermano Altino Esquivel Ya llegó mi nieta Bernadita Las cachetitas de perro huevo Prima y sabor Para ti ya que accede Ya llegó tiquero ¿A quién le dedican esta cumbia? ¿A quién le dedican esta cumbia? Saberoso Rima y sabor Para que lo bose la chaca en México Ramón Rojo Míralas esa huacharaca Charrasquea Charrasquea la huacharaca Charrasquea la huacharaca Sonido Ángel El rey de las manitas calientes Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos ¡Ahí está car... ¡Palmita! ¡Los carnalitos! ¡Yes! ¡Salud! ¡Buenas! 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 esta noche la próxima mía música solidera grabando el evento igual que Richard TV para Erika familia Bustos la reina de Bacumbia ahí está el verano y mi gran amigo el cascanueces vaya cascanueces para el Ale vive Pepe Kevin dice vengan a sabor ay 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 mamá ay ay aquí con la chistela de Santa Cumbia para el malito maluco Beti tele bamboleo niña sin amor barbie de Santa Cumbia esos carnalitos bisito y hay ahí marión y bochito con sonido la tanga sonido guarima para el master lluvia digital y el sonido y el sonido que viene desde las legas de Bala ahí está el esclavo de la salsa Damián que viene del capacho llegó relax 104.5 guacharaca de la reina de la quimio esta noche con la guacharaca de la reina de la quimio guacharaca 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 en el sonido bien vaso a guacharaca en la puya allí está mi amigo cortidor acero 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 producciones y video filmaciones barco lo mejor para tus sentidos salud para bolitas acero acero nos vemos el 12 de diciembre en la primada de la meche festejando la fiesta de la virgencita de Guadalupe primada de la meche el sonido da changa la que? changa changa para aquelito se apagó over producciones el sonido del alcalde y billete con graniz calico la changa vaya bolitas acero para jay para jay ángel desde la colonia caracoles se va ale vive pepe kevin el oso mañoso darío el calamari chubilada un segundo la cancilla presente está mal acá me hagan sabor que oro se las tenga oye ramón con este tema si te volaste la barda ese vamos a seguir adelante gracias chau 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 Gracias por ver el video.